Eva de Domini fue la protagonista de una impactante escena de abuso en el capítulo de este lunes en Los ricos no piden permiso. Josefina, de Dominici en la ficción, ve como su marido Agustín, Gonzalo Heredia, se besa con la empleada doméstica Elena, Agustina Cherry, antes de que Pedro, el personaje que interpreta Mariano Torre la obligue a tener sexo con él. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.